Voy para allá, me van viendo la caja Madre mía la ISO, que locura Uy que explotada por favor el mando Así es la nueva ISO, el nuevo subfusil en Warzone 2 Me está gustando mucho, si que es cierto que no es la mejor arma Hay otros subfusiles que si que son meta, pero al menos la ISO si que es un poquito mejor Que la Razorback, esta es la clase que estaba utilizando Es un pelín lento a la hora de apuntar O sea que recomiendo ir apuntando un pelín antes Porque con esta configuración es un poquito más lenta El cañón está muy bien porque te aumenta el control de retroceso Y además te pone silenciador, con lo cual a mi sinceramente me está gustando mucho Así es la nueva ISO en Warzone 2 Espero que el vídeo te mole, déjale un buen like y una buena suscripción Vamos a la partida Voy para allá, me van viendo la caja Madre mía la ISO, que locura Está arriba con 7, un francazo a mi derecha Estación de suministros aliada lista Conmigo, ¿no? Si Me está mirando otro, eh Si, me está mirando otro del fondo a la derecha De ahí, de ahí, de ahí, de 4 Me ha dado un francazo por aquí, Rocky, uno, eh No, tengo placas Un tiro, uno Tengo un racimo Compro yo UAV, venga Tengo uno al fondo Puto juego de mierda Dos muertos Quiero subir al tirolina y me pilla todo el rato la tienda, tío He venido, lo siento, Cheto, porque he venido a rematar dos down Está bien Cae una arriba Le doy a abrir la tienda y coge el muñeco y pilla una pistola de 10 metros para delante Un huevo estilo, eh Puede ser de la tienda esa de abajo, entre los otros Muerto I want plaquitas Ha batido a uno ¿Has cruzado uno? Dos Por ahí, por ahí Tengo uno aquí al lado Dentro, 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 dentro Va a cracker Muerto, muerto Eh, hay dos arriba, hay dos arriba Buah, ha batido dos Con de Kiri, con de Kiri dos Con de Kiri dos Aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por ahora, ¿no? Sí, sí, sí Eran dos aquí y se ha metido uno y lo han matado Hola Hola Eh Autorace y placas Tengo otro mirándome, tengo otro mirándome Buah Me cago en la puta, tú Estamos muertísimos, chaval Madre mía, lo que hay aquí, tú Nos han pegado todos los equipos Joder, están los de los high ground todavía apuntando Sí, pero igualmente hay gente atrás Si así sobrevive, si así sobrevive ¿Píllase por la espalda? Tienes uno delante Sí, mira, me ha hecho mucha 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 No, me quería plaquear Puedes caer en el agua, de Kiri, eh Ya puedes caer en el tipo Lo han batido, lo han batido a ese, el de arriba Lo han batido al de arriba No era mala, eh, la rotación que había hecho por ahí Se puede matar, se puede matar ¿Tienes bailes en TikTok? Sí, todos los días subo uno No, no Lucky, pero va bien la ISO No me ha disgustado Ha comprado un WAP Sorry No la veo Sin placa, piloto Sin placa Se va a recargar Se ha tirado De la otra Se tira Tengo un tío aquí dentro conmigo Le han matado a ese ¿Dónde está este pavo? Roto, aquí está abajo, eh No lo habéis visto vosotros, ¿no? Yo no No, yo no Están cayendo en la tienda de la derecha En la portátil Eh, me mira uno aquí Compro WAP Tiro WAP Sí, me voy a la chucha Qué perro Hola, tío Me voy a uno de detrás Estamos yendo para allá nosotros Aquí arriba tenemos Tenemos dos aquí arriba A ver si me da para algo Me he llevado tu aéreo Es uno abajando, eh Un de cheto ¿Abajando? Abajando Abajando, abajando Uy, que explotada Por favor, el mando Abajando, abajando Uy, uy, uy Uy, uy, uy Que explotada Tengo yo el UAV Y el aire lo tengo guardado Y no quería jugar con mando Madre mía Que explotada No le falle ni una bala Tienes dos de delante, cheto Dos de Me ha batido uno Otro batido Yo me estoy viniendo por aquí solo, eh Aquí en el mercado tenía yo uno Pero no lo veo Hay uno aquí arriba en verde Están arriba todos, ¿no? Ahora Sí Uno batido ¡Robado! Y de encima de mí el otro, ¿no? ¿Pendientes de mí? ¿Le digo que sí? Estaba aquí en el punto 1 He tirado cajas de placas ahí en la tienda Si queréis Muleo No quiero Muleo, muleo Se habrá ido el men, ¿no? Ah, no, está ahí Hola ¿Qué pasa, rutilófilos? Tengo un guapid Detrás tiene que venir gente ¿Vamos para atrás? Uy, se ha tirado aquí Close nuestra Eh, aquí abajo, ¿no? Ah, en la caja Son dos, son dos Uno cracker Un piro Se ha salido por abajo ¿Dónde está este men? Voy a tirar guap Arriba Vaya puto timing Esta cracker Joder, cuando estaba tirando el UAV Y los detrás Se le he disparado yo Y sigue habiendo uno aquí arriba Estos no son muy buenos Uy, este pavo Muchas gracias, afición Igual pilla en globo, ¿eh? Ha pillado globo ese perro Adiós Que te cojo ¿El de arriba, qué? Se ha caído El de arriba le he matado Resisión Creo que no me da aquí, ¿no? Abatido el de la caja Confías en eso Están lejos los compas, creo ¿Qué es eso? ¿Cuántos tíos tirándose de un helicóptero? Han caído en Howard 3 Han caído en Howard 3 Howard Yo quiero... Laka Lo ha tumbado él, ¿no? ¿Y estos menes? Son dos ahí Tres Joder No, de arriba Ay Ay, 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 amigo La cadera, ¿dónde está? Morite, puto Ay, tengo otro conmigo Voy ¿Dónde está? Por abajo ¿Dónde vas, puto? ¡Se puso escape! ¡Wina! Para arriba, arriba Mouse and keyboard demon Pues has fallado un poco, la verdad No, ve, que toxic Creo que él se está por dentro, ¿eh? Eh, no, están arriba Yo estoy dentro Pero es que el otro es de otra parte Y el de ahí abajo es de otra parte Este igual está aquí Bueno, por el otro lado Por aquí dentro, ¿no? Ahí no puedo ver ¿Te imaginas? Se ha tirado, ¿no? Se ha tirado, ¿no? Se ha tirado aquí, creo ¡Señor! ¿Dónde va usted? Uy, cuánta gente va a ver ahí encima, ¿no? Hay terrorina a la izquierda ¿Queréis subir ahí? Ven, 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 ven Yo tengo aéreo Tenemos varios aéreos y no No, no, llame la atención con el carro Que sí, que yo el dispisto Yo voy para allá ¡Gilipollas! ¡Que me disparan por tu puta culpa! Que no, que me he ido ¡Tírame un humo! Voy Ahora me están mirando a mí Te van a matar ¡Joder! ¡Eh, que porto directo! ¿Es verdad? Pero, tío, este juego Fue con pistola Tenía pistola y autorres yo, ¿verdad? Eso es porque ahí ha sido el gulag Tío, vaya juego de mierda Me voy a tirar un humo, me iba a ir Sí, lo voy a tirar aquí Está, está, está en camino Espero que no me mate Igual se lo comen, ¿eh? Y el aereo también ¡Uno va, tío! Me voy, me voy, me voy ¿Sí? Te está apuntando, ¿eh? Oye, puede ser que te haya quitado yo placas, ¿eh? De momento tengo tres Ha metido uno Hostia, que tremendo treijarse esto De aquí enfrente Voy a meter aquí en el polo Eh, nos miran, ¿eh? Yo entre un mortero El mortero no nos mata, confía Esperemos Cuac, cuac, cuac He matado a un pato Cuac, cuac ¿Sale por derecha? ¿Por izquierda, perdón? Me ha mirado a mí el tío ese Creo que se está yendo por el puente Por el agua Se va, se va para abajo ¿Me miran de detrás? Agua, agua, agua Sí, no tengo humos Vale, ya está Se va para él, sí Hay uno en agua izquierda, ¿le he escuchado? Tengo un aereo Voy a pegar ahí un aereo Tiene medio un predict Me miran por la espalda Me venden detrás a mí también Me miran de frente ya en el agua Mía, tío, me he metido en el agua Encima de... ¿Voy? Derecha, o sea, derecha sí, derecha ¡Ey! No escala Detrás del barco, detrás del barco otro Muerto ¡Sí! ¡Ole! Miran más raro, ¿no? Sí, dos raros, dos random ¡Nice! Tira al UAV Pa' saber dónde están ellos Yo te campearé Mi arma dispararé Después de estar noqueado Todo yo te lo tearé Al Gulag te mandaré Sin clase te dejaré En el Warzone pa' ganar Tienes que jugarlo bien Iremos así ¡Nice! Gracias por ver el video.